La pareja perfecta del tenis Vallecaucano, Juan Sebastián Cabal y Roberto Fará, anunciaron o anunció que se retira del deporte blanco al finalizar la actual temporada. La pareja más reconocida del deporte blanco en Colombia, y por qué no, en el mundo, le dijo al país que su carrera profesional irá hasta el fin de este año. Siente que cumplieron su ciclo y dejan en el camino 19 títulos del circuito ATP entre ellos los Grand Slam de Wimbledon y US Open del 2019. Confirmaron que entre las últimas competencias que disputarán está el calendario de Juegos Nacionales con el Valle del Cauca. Sebastián y yo hemos decidido cumplir un ciclo con el tenis es una decisión que obviamente nos nos trae pues muchos muchas emociones encontradas. No es fácil, no es una decisión para nada fácil y habiendo ya unas prioridades y unas circunstancias en la vida que nos hacen tomar esta decisión y que nos hacen priorizar unas nuevas cosas en nuestras vidas.